A esta red social, al mercado en general, nos acercamos, bueno, precisamente con Bolsa General, con don David Galán, autor del pequeño libro de los grandes inversores. Don David, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues disculpen, usted le iba a pedir un primer comentario de Facebook, ya que la estaba citando. Y ahora nos vamos al mercado, alguna estrategia que a usted le pueda gustar, por aquello de que es un título que ha perdido mucho valor de mercado en las últimas semanas, que está en el punto de mira, que Marsa Kerber habla mañana en el Congreso americano y hoy ya ha empezado realizando un adelanto de nuevo pidiendo perdón. Una empresa que veía como en los últimos días algunas grandes firmas de análisis le bajaban el precio objetivo y pese a ello muchos decían, bueno, le baja el precio objetivo, pero tiene todavía por delante mucho potencial de subida. Técnicamente, ahora ya con el mercado un poco más tranquilo, ¿a qué conclusión llega usted, don David? Bueno, el título lo iba a enseñar vía perisco, pero se me acaba de cerrar el programa, pero bueno, no pasa nada que tengo el gráfico en la cabeza y lo podemos comentar igual. El título hizo una figura de techo en Máximos, una formación de hombro-cabeza-hombro y es verdad que hace una semana aproximadamente dejó una vela con somnia inferior muy alargada que en mi opinión lo que marca es un soporte importante para corto plazo, al menos para rebotar. Aparte hay otro asunto que me hace pensar que el rebote es lo más probable en el corto plazo y es, por un lado, los niveles de miedo que hemos visto en Estados Unidos. Hay un indicador que seguimos mucho en Bolsa General que elabora la CNNN que aglutina siete indicadores de sentimiento de mercado, uno de ellos sería el VIX, y hemos visto niveles que yo no recuerdo, niveles de cinco. Es un velocímetro que va de cero a cien, cero sería pánico absoluto, nunca vamos a ver niveles de cero, cien serían niveles de euforia extrema o codicia extrema, tampoco se van a ver nunca niveles de cien y niveles de cinco son niveles muy bajos. De hecho, el día que llegamos a cinco lo comenté, lo compartí en mi Twitter, en arroba davidgalambolsa y comenté que el rebote en Estados Unidos debería de estar próximo. Yo creo que está en ello, que está ahora intentando un rebote y lo más probable sería un rebote desde aquí. Como mínimo para sacudirse la negatividad, probablemente para seguir subiendo, es el escenario base que manejamos. Y dentro de esto que te hablo del ruido y del sentimiento, pues en Facebook es multiplicado por cinco. Comentarios muy negativos, mucho miedo sobre la compañía, en torno a posibles multas que pueda recibir, pero bueno, lo cierto es que está en una tendencia alcista de larguísimo plazo y cualquier corrección que tenga fuerte el título yo creo que sería más para tomarlo como oportunidad de compra, que para ponerse nerviosos y pensar que ha estallado una burbuja. Bueno, lo típico que se lleva escuchando desde hace ocho años, que si estalla la burbuja, que si viene un pánico bursátil, que se hunde. Yo creo que ese no es el escenario más probable. Obviamente, como inversor, siempre tengo que considerar que cualquier escenario puede darse. A mí me gusta siempre hablar de probabilidades. Los que hablan de certezas, pues normalmente, se suelen equivocar siempre, aunque parezca una contradicción, ¿no? Pero se suele acertar mucho más teniendo una mentalidad mucho más abierta de que cualquier escenario puede darse. Pero nosotros seguimos desde hace ocho años apostando por subidas en Wall Street y creemos que ese es el escenario más probable. Y probablemente van a seguir liderando esas subidas la tecnología, ¿no? Por mucho que en las últimas semanas se ha vuelto a haber miedo y por mucho que haya regresado la volatilidad, lo cual es normal, porque lo que no era normal, pues fue el año pasado, un 2017 en el que apenas hemos tenido movimientos en los mercados, ¿no? Y eso no es lógico. Hemos visto niveles récord de baja volatilidad, de niveles bajos del VIX y ahora hemos visto un repunte del VIX que ha llevado al VIX a la primera resistencia clave. Para mí es muy importante echarle un ojo al VIX y, ¿te parece, acabamos con Facebook y luego te comento el VIX? Porque nos puede dar muchas pistas. De hecho, nos ha dado ya muchas pistas. En cuanto a Facebook, ha llegado a la primera zona de soporte, que es la directriz alcista principal de largo plazo, desde el 2013, nada más y nada menos, ha llegado a esa directriz, que voy enseñando vía periscope en color verde. Y aunque tiene un hombro-cabeza-hombro activado, yo he comprado Facebook. O sea que con eso creo que se entiende mucho más que un análisis, se entiende mucho más la acción. Yo soy un fan de la frase de Taleb de Sky in the Game, porque habla mucho, hay mucho charlatán, lo importante es luego llevarlo a cabo con hechos. Entonces, mayor hecho que este, sobre lo que pienso de Facebook, no hay que haya adjudicado parte de mi capital a esta acción. ¿Por qué lo ha hecho? Porque ha llegado a la directriz de largo plazo, porque ha dejado una vela con sobra inferior muy alargada, porque hay mucho ruido y ya todo el mundo habla de que va a volver a desplomarse. Dejó una vela, que la voy enseñando, exactamente esta vela, que es el día 26 de marzo, y deja una vela de gilibélula, que después de una gran caída, al menos, como te decía Laura, nos debería avisar de una parada en la caída y de un posible rebote. Como mínimo, creo que a la media de 200 sesiones, que pasa por 176. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.